Mi nombre es Jaime José Torres Altarín, soy médico nefrólogo de la clínica Confamiliar. En el momento en que ella entra por la puerta, como todos los pacientes, pues se saludan y se les pregunta por qué vienen. Hipertensa. Usted es hipertensa. Sí, doctor. Yo traigo aquí los pacientes. Ella al momento de llegar me dice que está enferma de los riñones. Cuando yo reviso los exámenes de laboratorio, encuentro que tiene una creatinina muy elevada, pero la paciente es totalmente asintomática. Por esa razón, le dije que ella, antes de entrar a una diálisis, debería ir a un centro de trasplante renal. Hace pocos días, ella llega de nuevo a la consulta y lo que me dice es, yo no vengo a consulta, yo vengo a agradecerle que yo ya estoy trasplantada. Entonces, este es una paciente que pudo lograr un trasplante anticipado. Un trasplante anticipado significa que el paciente no entró a terapias de reemplazo renal. Lo bonito de este caso es que la paciente se envió en junio de 2023 y en febrero de 2024 con donante cadavérico pudo ser trasplantada. Y hoy la paciente está muy bien de salud, con parámetros de laboratorio normales. Yo trabajo en la clínica con familiar hace 10 años y he visto el proceso de mejoramiento cada día de la misma. Hoy estamos acreditados en alta calidad y los pacientes pueden estar seguros que están en manos de los mejores.